Hola, yo soy Vox, facilitador del grupo de apoyo Perseverantes. ¿Alguna vez te dijiste a vos mismo, Dera, sobre ya recaí ya otra vez, ya consumí ya otra vez, ya le bajé ya otra vez? Hoy vamos a hablar sobre la adicción y creo que es importante que sepamos utilizar las palabras, es decir, decir las cosas por lo que somos. Toda adicción es reincidente, progresiva hasta llegar a ser crónica. Pueden pasar años de progreso para que llegue a ser crónico. En mi caso particular, yo tardé 14 años en asumir mi adicción para después entrar en un proceso de rehabilitación. Entonces, vos hoy consumís y volvés a usar en una semana o un mes o tres meses y después eso se vuelve progresivo. Consumís hoy, después consumís a la semana, después de un tiempo consumís día de por medio y al cabo de unos años o unos meses es todos los días, todo el día. Entonces, estar en consumo significa que yo consumí hoy, mañana o en la semana. Y recaída. Recaída se da recién cuando yo empecé un proceso de rehabilitación y me mantuve abstinente por lo menos por seis meses a 200 días. Y si en esos 200 días que estuve limpio, recaí, volví a usar, entonces podemos decir que estamos hablando de recaída. Para no recaer más, existe una solución. Entregate a Jesús. Y vení los martes al grupo de apoyo. Te esperamos todos los martes de 19, 30 a 21 horas. No faltes.